Básicamente, el millón me habló para que yo fuera asesor del amor. Y hoy va a haber una chica que se llama Alinity, que creo que es de Canadá, que la verdad no la conozco absolutamente nada, que va a conocer a ocho chicos que son Reven, Werlip, Sr. Cheto, Faka, Stone, Tiparraco, otro chico que le he conocido hoy que se llama Tencent. Tencent, perdón. Pero es que aparte de esos, se me había olvidado uno, y es que está Future. Entonces, claro, he dicho, me mola. O sea, estaba, la verdad, me da un poco de palo hacer esto. Estaba ahí un poco que tal, y digo, yo en verdad he venido aquí por las risas. He venido a pasarlo bien, vamos a ver qué tal sale. Yo básicamente daré consejos desde mi punto de vista, y evidentemente creo que puede quedar muy gracioso dar consejos a amigos tan cercanos míos como Werlip, Reven o Future. Vale, chicos, el primero en entrar es Reven, ¿eh? ¿Qué tal, señor Ibai? Muy bien, la verdad, mucho gusto estar aquí. Yo creo que haré un buen trabajo. Tú date cuenta que al final yo me he curtido en lo que sería la mili del ligoteo, ¿no? Soy amigo de Werlip, soy amigo de Ander, de Future, de Reven. Yo he vivido muchas experiencias y sé cómo puede reaccionar un hombre, y más con estas edades, ¿no? Podríamos decir que son, bueno, gente rozando lo que es el mono, incluso el gorila. Entonces yo sé cómo pueden reaccionar, entiendo su mente, y creo que les puedo guiar para llevarles por buen camino, ¿no? Ya que eres consejero, ¿qué consejo le podrías dar a Linity antes de empezar este programa? Bueno, yo a Linity la verdad que no te conozco de nada, es la primera vez que te estoy viendo, pero... Yo tampoco te conozco. Lo que te diría es, fíjate en el interior. Esta gente, yo me quedaría personalmente con la persona que en una cita más te llame la atención, ¿vale? Pero no te preocupes, todo está bien. Ok. Vale, muy bien. Nuestro primer pretendiente para esta primera edición de Elmi Love es una persona que se hizo famosa jugando a la Liga de las Balletas hace unos tiempos. En la actualidad, Reven juraría que está desempleado y básicamente... ¿Qué dices, tío? Ibai y Ocelote le dan de coger. Bienvenido, Reven TXT. Me hace ilusión ver al Reven aquí, tío. Vale, vale. Estoy dentro. Me hace ilusión ver al Reven aquí, tío. Hostia, qué guapo, tío. Qué grande, Reven, tío. La intro esta ha sido cringe, que flipa ese player. Ya ves. Yo lo habéis editado mucho mejor. Bueno, ¿qué? ¿Presentamos ya al segundo pretendiente? No estaría mal. ¿Contra quién va, Reven? El segundo pretendiente es el famosisisisisísimo youtuber Cheto. ¿Tú te acuerdas de él? La verdad que no. No, tampoco. Bienvenido, Cheto. Te esperábamos ansiadamente. ¡Gan a Reven, chicos! Os explico un segundo lo que va a pasar. Tenéis 10 minutos para presentaros. Va con la Cheto, de puta madre. Para responder a las preguntas de la señorita Linity y para, qué sé yo, daros un poco a conocer e intentar, qué sé yo, que no se eche a la primera. No, no, no. Lo tiene Reven hechísimo, eh. Reven habla muy bien. Reven, que te quiero en el amor. Yo, la verdad, no los conozco a ninguno de los dos. Entonces, quisiera, de pronto, porque ya vi la introducción que les hicieron, pero quiero que ustedes vean su introducción. Quiero saber su edad… ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y cuál es su pasión más grande? ¿Qué estoy haciendo? Una pequeña interrupción. En plan, ahora acaba de aparecer un tiempo de 10 minutos, que son el tiempo que tendréis para… para poder presentaros. ¡10 minutos, chicos! Estaba bien por la fallena, así que… No sé qué haceríamos, no sé qué hago con mi vida. Me suda la polla ya. Me llamo… Soy Cheto en las redes, me llamo Abraham en la vida. Empecé en YouTube hace mucho tiempo, me cansé. ¿Hace cuánto tiempo? En 2012, por ahí. Ok. Y dije… Ya está, ¿no? Suficiente de YouTube. ¿Qué hacías en YouTube? Pues era un vídeo de cocina, te enseñaba a cocinar, me lo tiraba todo por ahí. Y era así, la comedia. Cheto va con lag. Y me dedico al marketing digital también, hago cosas. ¿Marketing digital? Me gusta, me gusta que tengas varias cosas pensadas. ¿Cuántos años tienes? Se nota que esta chica ha estado en varios programas de estos. Joder, qué carreglada está pegando a la chavala. No me acuerdo cómo se llama, Alini, tío. ¿En la universidad de pronto? Sí, estuve bien para ser maestro de educación primaria, pero se encontró YouTube conmigo y empecé en YouTube. y estudié realización de cine y televisión. ¡Antonio, invéntate cosas! Vale. ¡Antonio, qué sonrisita! ¡Qué sonrisita de jugón! Antonio, 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 de Antonio. Mi español no es tan bueno, la verdad. Entonces, si digo algo raro, me preguntan. Ya, la verdad que me sorprende. Pensaba que habías nacido en Colombia, entonces que hablarías español normal, pero pareces más una chica que ha aprendido español como de segunda o tercera lengua. ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Hola, Antonio! ¡Yo en Canadá 10 años más! ¡Pero qué hace! Eh… Me llamo Antonio, pero en Internet me conocen como Reven. Tengo 24 años. Me dedico ahora mismo a entretener a la gente por Internet, sobre todo focuseado en temas streams. Aunque… Es que me estaba aburriendo. Perdón. Eh… Bueno, a la vez… Aprovecho todo lo que hago en tuits, lo subo a YouTube y por nuestra cuenta, tenemos varios proyectos que vamos haciendo. Sonrisita, sonríe más, viene. No te da miedo tener toda tu profesión como encajonada en un juego específico. ¡Qué dura pregunta! No, 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 no falta talento pa… Bueno, a ver, lo que hace falta es intelecto, cheto. Sé que a veces… Es complicado de tener. También durante todos estos años que he sido jugador de profesional de LoL, a la vez estuve haciendo un poco de comentarista, también estuve durante una temporada siendo director deportivo de un equipo de esports. ¡Bien! ¡Bien! Lo único que realmente… ¡Bien, Juan! Las diferentes profesiones que he visto en este sector de los esports, la mejor es ser streamer, ser creador de contenidos. Siendo streamer, puedes hacer lo que te salga de los huevos. Puedes levantar… ¡No, sin palabrotas, por favor! Si un día no quieres trabajar, no trabajar… ¿A qué cita me llevarían? La cita perfecta. ¡Antonio, es tu momento, crack! Algo sencillo, realmente. No hace falta nada demasiado elaborado. A mí lo que me gusta es poder conversar. Para mí, una cita perfecta, si fuese la primera cita de verdad, lo que querría es poder tener dos o tres horas de conversación contigo, realmente llegarte a conocer un poco más, saber cómo funciona tu cabeza… ¡Bien! Y a partir de ahí, ya saber si nos aguantamos, ¿sabes? Y ya después se va viendo más. ¡Bien! ¡Bien, campeón! ¡Bien! ¡Bien! Me está enamorando hasta mí. ¡Muy bueno! Pues… Pues no sé, yo te digo… O sea, yo te haría de comer. O sea, en un sitio ahí preparado, rollo… Yo qué sé, tío. ¡Oh, Maradona! ¡Humore! Montamos ahí una mesa en la playa, ponemos así como velas en la arena de puta madre… ¡Uy, uy, uy! En la primera cita… ¡Bien! ¡No le ha gustado! En la primera cita, aunque que es súper ridículo. No le ha gustado. Pero por los memes, por los lolos. Bueno, si quieres, llamamos a tu abuela, que te haga las croquetas de tu abuela y se queda con nosotros. No mantendré la broma, amigo. Es de Estados Unidos. Sí, está vivo. Mis abuelas todas están muertas. ¡Bien! Bueno, pues nada, vamos a ir en el cementerio. ¡Bien, tío, tío! ¡Efe! Quizá deberíamos dejar que el consejero hablara en privado con cada una de las personas. Y ver un poco si puede aclararles qué camino deberían seguir en esta conversación, porque veo a alguna persona un poco perdida. Vale, entro yo, ¿eh? Ella no nos escucha, ¿no? No, no nos escucha. Vale, Antonio, lo tienes hecho. O sea, me refiero a este hombre con lo de las abuelas, ya está. No te preocupes. Sonríe más, tío. Tienes una sonrisa muy bonita. A mí me gusta mucho. Antonio, él va con lag y ha hablado de sus abuelas muertas. Si le elige a él, yo me voy de este programa. Anímate un poquito más, Antonio. Yo un poquito más, un puntito más. ¿Eh? Estás en cuarta, mete quinta. Venga, venga, campeón. Anímate, campeón. Vale, vamos a pasar con el segundo pretendiente, que creo que ese quizá necesita un pelín más de consejos que Reven. Esperemos que Ibai pueda hacer alguna clase de milagro. ¿Hola? Vale, ¿me escuchas? Te escucho. Vale, tú le has hecho reír más a ella. El tema es que tú ya estás fuera probablemente, ¿vale? Porque ha habido, o sea, primero, vas con lag. O sea, eso te está perjudicando. Ha habido dos cosas que no le han gustado. Una es la de las velas, que la has sentado como muy mal, como decir, ¿cómo que velas en la primera cita? ¿Qué quieres? Yo a ti te he entendido, ¿sabes? Pero ella es como que no la ha molado. Y luego, obviamente, te has metido cosas a bolas muertas. Ese es el punto. Bueno, hostia, no me he metido. O sea, he acabado la cocina. Sí, ya, pero es que ahí no tenías que haber ido por ahí. No, pero que tú tampoco lo sabes, tío. Pero que ha sido así una desgracia. Adelante, Alinity y Reven, y a ver qué puede pasar. Vale, ok. Lo he comentado antes al señor Cheto, pero bueno, Reven, entre los dos tenéis un minuto. Repartiroslo un poco, señores, para deciros por qué os debería escoger a vosotros sobre a la otra persona. Adelante, Cheto, tío. Venga, empezamos. Buenas, Alinity, de verdad. Un placer conocerte. Me pareces súper simpática. Y espero que no te hayas sentado mal nada de lo que yo he dicho. Siempre voy con el cachondeo y con la comedia por delante. Y espero que si podamos tener una cita, pues me permitas cocinarte algo muy rico. Y no sé, o sea, yo soy una persona muy easygoing, soy muy cachondo, o sea, así que... ¿Qué significa ser cachondo? ¡Uah, ya, ya, ya! Creo que igualmente Reven debería tener su momento para acabar de... ¿Qué significa ser? ¡Ánimo con la decisión! Cachondo es... Gracioso, gracioso. Tirando a gracioso... Oh, porque en Colombia cachondo significa cómo estará rehecho. No es arrecho, no es arrecho. Tío, solo pincho hueso. Alinity, tío, que soy un buen chaval y te lo vas a pasar bien. Bueno, a ver, Alinity, yo la verdad entiendo que la situación que tienes, en verdad, aunque sea divertida, es una situación de mierda. Esto de tener que tener a dos personas delante y decir tú sí, tú no, encima, recibiendo una respuesta directa, creo que es un poco violento, pero bueno, es el fregado en el que nos ha metido el puto en mi vida, que es un poco cabrón sete. Y no sé, este chaval cheto, aunque lo haya podido cagar un poco, yo tengo que admitir que es una puta leyenda de YouTube, es un tío que a mí mismo me ha hecho reír muchas veces. Es decir, yo te quiero. Reven, te quiero mucho. Si le dije, yo no entendería, te lo vas a pasar bien si tienes una cita con él. Es como que ya se rindió. Oye, te rendiste, Reven. Pero, también te digo, si me escoges a mí... No, no me rendí para nada, pero si me escoges a mí, bueno, pues probablemente también te lo pases. Lo ha regalado. Y el tiempo se ha acabado, Reven. ¿Qué hace? Eh, Chetis. Me hizo reír un poco más. Chetis. Un poquito inapropiadas. Chetis. También digo a veces inapropiadas. Entonces, quiero que siga la segunda ronda porque me ha hecho reír. Y yo creo que es muy importante que a uno lo hagan hacer reír. No quería jugar, Reven. No me hagas arrepentirme. Ay, te ha dado de ese minuto. Estampado, tío. Top 8. Siempre pasa igual. O sea, todo va guay cuando llegan los torneos, cuando llega el momento importante. Top 8, tío. Pecho frío y pa'l culo. Pero... Seguirás estando en el corazón del chat. Creo que mucha gente quería que pasaras, ¿eh? Por eso. Yo pensaba que iba a pasar, lo veía bien. Encima, por eso... Yo no veía ninguna posibilidad de que perdieras, ¿eh? Yo digo, tío, es que Chetot ha intentado atacarme, ha intentado ir al VIP y yo digo, tío, yo paso de atacarme, Chetot, eres un grande, tío. Voy a hablar bien de ti. Pero no ha funcionado, tío. Así que... La siguiente será mejor. ¿Qué le pasa a Reven, bro? La próxima personalidad que nos acompañará durante el programa de Elmi Love será un famoso streamer de Fortnite conocido por tratar con un montón de amor y compasión a sus compañeros. Tensei, bienvenido. Bienvenido. Este juega con... ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? Missa y Alon Ram. Nada, Tensei, preséntate un poco a la señorita Linity. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Yo me llamo Rafael, Tense en las redes, Twitch, no soy youtuber, solo utilizo Twitch. De momento, me dedico al Counter Strike desde hace 17 años y... Hostia, pero ¿cuántos años tienes, hombre? Aquí estamos. ¿Cuántos tengo? 37 años. ¿Tiene 37 años? ¿Qué hacías de profesión antes? Pues he sido trabajador, he sido de todo. Obrero, pintor, de cualquier cosa, lo que hiciera falta para salir del paso. Grande. Ah, me gusta. La sobrera. Ok. Pregunta para los dos. ¿Son celosos? ¿Son celosos? No. A ver, hay que ser más explícito en esta pregunta. Si tú quieres a una persona, de verdad, algunos van a tener. Sí, pero por ejemplo, si yo quiero salir con mis amigos una noche. Ah, confío. Ah, hombre, a ver, por favor, esa pregunta. Pero claro, también te digo que yo como te... ¿Con quién has salido, Linity? Hija. Ese peligro y tú mismo no dices, hey, que no encuentre a nadie mejor que yo, ¿no? Pero... Pero, pero, Tense, tú no puedes estar con ese complejo de inferioridad. Tú tienes que... Tú tienes que pensar que esa persona está contigo teniendo todas las elecciones que tiene. Dices, esté contigo porque le gustas y por eso está contigo. Bien, Cheto. Yo no tengo ningún celoso... Yo te... Que hagas lo que quieras, que se lo pases bien. Si te quieren poner los cuernos, te lo ponen donde sea, chicos. Con fuerza absoluta. Cheto, te pregunto, ¿eres cristiano? No, soy de Messi. Bueno, soy... Creo en Dios, pero no considero que Dios esté representado en ningún texto sagrado ni que tenga contacto con la humanidad ni leches. Me apetece fumarme un porro. Ahí tiene que haber una jovencia. Me lo ha fumado mi vida. Joder, macho, me apetece llorar. Se me ha quitado las ganas de hacer nada. Cambiemos de tema, hablemos de fútbol. ¡Hola, chaval! ¿Te gusta Messi o no? Que entre el señor Ibai a dar consejos a nuestros pretendientes para que puedan afrontar esos últimos minutos para convencer al lini-tien. Bueno, pues tienes un minuto, Ibai, para ayudar a Cheto. No sé si estabas siguiendo el programa y estabas viendo la conversación. Sí, hombre, claro, coño. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Al señor Chetis, tío. Creo que sí. ¿Qué consejo le dirías? No, a ver, lo que pasa es que la conversación se ha puesto muy profunda. Chetis, yo te veo que vas a volver a ganar. Le has quedado muy bien. Yo creo que además lo has hecho muy bien con lo de que no hay que tener inseguridades con tu pareja, ¿no? Es decir, que hagan lo que les hagan los cojones y si te quiere engañar, te va a engañar y tienes que confiar en ella a muerte. Ahí me ha gustado tu punto. Yo creo que ahí lo has hecho muy bien. En general, le estás quedando bien, tío. O sea, has pasado de ronda con la movida anterior y teniendo lag. Yo no te veo fuerte. Yo creo que eres un candidato muy importante. No, yo no cambiaría nada. Espero, Cheto, que utilices este maravilloso consejo y entra el señor Tense. Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Qué tendrías que decirle? Buenas. Me ha molado mucho cómo has entrado, tío. La verdad. Me ha impactado tío currante, clase obrera humilde, ahí con los chavales del Counter Strike que juegas con Vladecito y todos estos, ¿no? Bueno, jugabas con Vladecito también. Le conozco desde hace muchos años a Vladecito, a Cotercillo. Tú da igual que de aquí no ganes, tío. Tú ya has ganado con esa gente y con esas amistades, tío. Mira, te digo la verdad, estando aquí con los dos, yo ya he ganado. ¿Estando aquí con quién? Contigo con el Miro. Yo ya me siento ganador, loco. Sí, ya está. Ya está. O sea… Utilicemos estos 30 segundos, tío, de colegas, tío. Claro que sí. Vamos a ver qué decide la señorita Liniti. Ibai, muchísimas gracias por echarles un cable. A ver si utilizan tu consejo. Liniti, no sé si quieres también dar tu opinión y quieres explicar el porqué. Pues mira, yo no me quiero quedar con ninguno de los dos. ¡Son horribles! ¿Quién va a pasar? ¡Son horribles! ¡Tráiganme el anterior, Antonio! O sea… No sé. ¿Será que puedo hablar de pronto con el consejero? Ya, definitivamente. Definitivamente. Entonces, decides usar el comodín del consejo. ¡Qué papelón! Solo tienes uno en todo lo que viene a ser todo el programa. No, no, no. Espérate, de pronto necesito después. Pero, 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 en la última ronda tendrás un consejo de gratis. Bueno, voy a poner a Chetis. Sí, de nuevo. Que siga la siguiente ronda. ¡Chetis! Lo siento. Bueno. En algunas formas soy muy parecida a él. Un besaco pa' todos los tuyos y pa' Tommy Green Army. Les quiero un montón. Sin ellos no sería nada. Y la verdad que muchas gracias por darme la oportunidad. Al final le puedo pasarlo bien, chicos. ¿Qué tal os está yendo la noche? Posiblemente os esté yendo bastante mejor que a nuestro siguiente pretendiente. ¿Faka? ¿Faka quién es? ¿El del pelo largo o el otro? Tengo suerte y al inicialmente me he hecho un buen juego. Uy, chicos. ¿Quién es Faka, chicos? ¿El del pelo largo o el que fuma porros? Es esa región donde no se entiende a nadie como habla. Quizás esto no lo debería haber dicho. Se lo entiende bien, lo cual es un punto favor. Y encima no está durmiendo todo día. Faka, bienvenido al programa. Sé que te he obligado un poco a venir. La verdad es que quería que hubiera un número par, ocho personas. Teníamos siete porque nos falló una persona el último día. Y bueno, pues Faka... La verdad que Faka es bastante atractivo, eh. Yo le daba un meneito a alguien este, eh. Es una persona muy, muy, muy... ¿No le dabais una meneada? Vosotros, chicos, más uno en el chat. Buenas, yo me llamo Javier, Javi, y soy un chaval que también vive en Andalucía, como aquí Cheto, en Córdoba, exactamente. ¿Es de Córdoba este tío? Baja de mentir, hombre. Mentiroso. Vas a ser tú de Córdoba, hombre. Estudio una carrera, psicología. A ver, se me ofreció entrar solo en la final. Pero le dije ya que entro en todos, coño. Ya que lo voy a ver. M-já. Estás peque. Estás peque. Pero es una persona muy madura. Oye, 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 ¿qué pasó de ronda tú? Yo recuerdo cuando tenía 22 años. ¿Tú crees que hoy podrías encontrar el amor en este programa? ¿Cómo lo ves? Probablemente. Alinity me ha parecido una persona muy interesante y, pues, ¿por qué no? Conocerla mucho más. Y viendo los participantes que hay, tampoco lo veo muy complicado, realmente. ¡Hostia! Alinity, no sé si lo recuerdas, pero ayer estábamos hablando por privado de que había una región en España donde a la gente no se la entendía muy bien a la hora de hablar. Eso es Andalucía. Estos dos señores, ambos son de Andalucía. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es el millón. Y encima, si lo combinas con la... ¿Qué dices? Es el millón. ...robótico de su voz, pues, exagera un poco más. A ti sí que no se te entiende bien. Con el acento catalán, nene. Tiene un acento impecable. Es algo curioso. ¿Qué opinas de sus acentos, de sus voces? Es que los andaluces son tontos, LOL. Tú sí que eres tonto. Ok, a Faja le entiendo todo lo que ha dicho. A Cheris, a Chetis no le entiendo casi, la verdad. Ay, perdón. Le entiendo como la mitad. ¿Pero por qué le eliges? ¡Le entiendo la mitad si lo está eligiendo! ¡Nosotros somos hermanos! Bueno, no, le puedo terminar. ¡Le acabo de decir que le entiendo la mitad! Sí, de acuerdo. ¿Se ha terminado este cuadro? ¿Aquí no hay quien viva? Pues, por aquí no hay quien viva… Señor Chetis, perdona, pero no me interesa nada tu habitación. Eh… Me gustaría irme. A Quisirate un poco más de mí. O sea, ahí tengo una pista de tren… Abreach Club, si no es molestia. ¡Ja, ja, ja! Que entre futures. Eh… Buenas, ¿qué tal? Qué interesante esta conversación, chicos. Gracias por quedaros en este límite. ¿Y cuál es tu nombre real? ¡Natalia! ¡Lo ha dicho antes, Natalia, campeón! ¡Error de primero! ¡Error de primaria! ¡Error de primaria! ¿Cómo te gusta que se refiera a ti la gente? Porque a mí… O sea, yo… O sea, la gente me conoce como Cheto. Y me dice Cheto, incluso los colegas míos me dicen Cheto. ¡Ah, pero yo te llamo Chetis! No te importa, ¿no? Y me dice Abraham, y me da igual, en verdad. ¿Tienes alguna preferencia? La verdad, o sea, mis amigos de la vida real me dicen Natalia o Nati… O Natalie. A mí de España sobre todo me interesa donde se pagan menos impuestos, en Andorre, Andurru. Te puedes encontrar… ¿Alguno de ustedes es de ahí, ah? … una dirección o algo… … y te voy a llevar a este polvo… ¡Que entre te crees! Chicos, si el 3 se yo gano, ¿cómo lo veis? No, yo es por molestarlos. Necesito conocerte más, Faka. Tenemos un minuto. Claro, Juntai. Que me hayas dicho de ti… Faka, directamente, enséñame el pene, digámoslo claro. Ya está, en punto. Que nos da igual las reglas de Twitch. ¿A qué hemos venido? Que crees que no sea de ti. ¡Ya está, venga, vamos directos! No hay mucho más, realmente. Alguna persona ha necesitado un consejo para… Bueno, vamos a atar a nosotros, espérate un segundo. Eh… A ver, Faka… Dime, dime. Tío, estás muy tristón, tío, de verdad. No puedes venir así al partido, tronco. Son los nervios. Yo no soy… Pero si te presentas, preséntate bien, tío. Ya son nervios. Pero estás, tío, que a mí me han entrado ganas de irme a la cama a dormir, a llorar, tío. No, pero soy muy alegre yo, realmente. Pero tú puedes ganar por el tema ternura. Te ves jovencito, eres así. Aunque luego yo te he visto de las fiestas y tú, la verdad, que pequeño no eres. Porque le metes a la narutada, le metes fuerte. Pero bueno, esto no se lo digamos a ella de momento. Tienes que cambiar el registro, eh, crack. Cambia los tonos, por favor. Cambia los tonitos porque es que estás muy aburrido. Eres atractivo. Tienes que decirle, mira, es que estoy muy nervioso porque no estoy acostumbrado a esta situación, pero he hablado 10 minutos contigo y qué bien me lo he pasado. Me ha parecido súper interesante. Te llevo escuchando desde que ha empezado el directo y eres una chica que me impresiona por su intelecto. O sea, de verdad que me pareces muy interesante y me gustaría conocerte. Qué lástima que no me vayas a elegir. A ver, esto no lo digas. Es hacerte la víctima. Sube un tonito, crack. Y con eso yo creo que pasas de ronda, ¿vale? Venga, hasta luego, campeón. Hasta luego, campeón. Bueno, pues a Lidiri, Natalia. La verdad es que yo esto no me lo esperaba porque soy... Bien, bien. Esto me ha venido esta mañana. A mí me he dicho, tienes que venir a esto. Yo realmente soy un chico muy tímido en primeras instancias. Pero lo cierto es que una vez pillo confianza con alguien soy bastante fiestero y así decirlo y puedo realmente mostrar mi lado más carismático. Bien, bien, bien. Y la verdad me has parecido una persona muy interesante y muy inteligente por todo el texto que te he estado viendo. ¡Qué bueno, chico! Y los demás concursantes. ¡Te está saliendo campeón! No creo que te puedan aportar demasiado. ¡Qué bueno, qué bueno! Una vez nos entendamos mejor, creo que puedo hacerte más interesante. Bueno, como quedan 10 segundos, yo a Lidiri te ofrezco una biznaga, que es una flor de mi tierra hecha con flores de jazmín. Es una flor para otra flor. Oh, ok. Es que me parece que a Faka le falta mucha experiencia. La verdad. Sin ofender. Me parece que te falta experiencia. No me puedo creer que vaya a ganar, señor Chetis. Bueno, te deseo lo mejor, Faka. Cuídate, en serio. Nada personal. Nada, nada. Por esto he venido. Un oposito muy famoso, pero comentaba partidos de eSports en la Lugbe. Básicamente a lo que se dedicaba era hacer ver que entendía algo de lo que hablaba. Juraría que ahora mismo se dedica a ir al gym, a llorar por Twitter y a estar madísimo. Bienvenido, señor Futuré. Hola, ¿qué tal, chicos? La mayoría de vosotros seguramente me conozcáis y por eso estáis aquí. A ver, este va volando, ¿eh? Soy Futuré. Este va volando. Este, ya veréis. La que viene preparada, este. ¡Mama! Este es la que tiene preparada. Mírale, está tranquilito. A ver si el señor Futuré… Como Cheto gane a Futuré… ¿Qué te ha parecido la introducción? ¿Cuántos datos tiene? Bienvenido a Elmi Love. ¿Qué pasa? Mejor programa de Twitch. Encantado, Natalia. Me llamo Cristian. Tengo 25 años. Antes era comentarista de eSports. Me dedicaba a comentar partidas de League of Legends. Y, bueno, estamos básicamente viviendo en Barcelona, que es una de las ciudades más grandes de España. Y después, bueno, me pasé a la parte competitiva de League of Legends. Y ahora me dedicaba a entrenar equipos. He estado viviendo en Madrid. También esta última etapa en Murcia. Y ahora me estoy dando un descanso de todo eso. Estoy haciendo streaming, básicamente. También estudio nutrición en la universidad. Impresionante, chicos. Y básicamente es la música. ¿Cómo maneja el tiempo? Me dedico mucho tiempo. Creo que a ti también te gusta bastante el deporte. Impresionante. Y las tres cosas que en principio me interesan más o me llaman más la atención. Es muy interesante. No sé qué más decirte. ¡Uy! Aparte de lo que te dedicas, ¿qué otras cosas te gustan? No sabré qué decirle. Oh, ya dijiste que la música. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues tengo como dos moots completamente diferentes. Cuando me pongo música para mí, para estar en casa, o estoy jugando algo, suelo escuchar mucha música americana, trap, música urbana. Y después, cuando voy al gimnasio y estoy entrenando, o cuando necesito un poco más de motivación, escucho mucho Hardstyle, escucho mucho EDM en general. ¿Te gusta el Hardstyle? Me gusta mucho. Cashmere es, por ejemplo, mi artista favorito. He visto que a ti también te gusta bastante el tema de la música, porque he visto un poco de tu Instagram. Así me gusta. El año que viene... Hizo la tarea. Hizo la tarea. Sí, sí. El año que viene vamos al Defcon 1. ¿Qué te parece? Dale. Yo voy todos los años. No jodas, tío. Nunca he ido porque no has podido. Todos los años. Es muy buena Futuría para estas cosas, eh. Joder, si me apetece follarme a Futuría, tío. Futuría. Bueno, una cosa. En plan, quería preguntar a... Asumo que tú eres una persona romántica y que realmente le gusta muchísimo seducir a la gente y que realmente es una persona que vive el amor. Así que asumo que tú muy probablemente habrás escogido el amor sobre el host, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, la verdad es que sí. He estado viendo todo el programa. He visto las citas anteriores. Me parece una chica muy interesante. También he visto su último stream. Otro rollo. Otro rollo. Y se ha visto esa verdad. Y yo van a hacer conocerla más. Ya está. Respecto al tema de la religión, cuando era más pequeño, por el tema de... Bueno, pues que padres normalmente como que te conducen un poco por el camino. Así que he ido a la iglesia, he hecho la comunión, era cristiano. Pero a día de hoy, la verdad que no soy practicante y tampoco es que tengo ninguna creencia. Muy bien. Yo también. Yo también hice la primera comunión y todo. Por la fiesta, más que todo. Me gusta salir de casa y, por ejemplo, ir a la playa o ir a un paseo o hacer una actividad, jugar a paintball, ir al karting, salir de casa, estar haciendo cosas, a mí me gusta mucho. Y luego voy a por la noche por la noche y voy a hacer una serie o un poquito más. Me sale bien. Sí, el paintball. De mi polla, el paintball. Una pregunta para los dos. Porque tengo tres gatos y dos perros. El paintball, sí, sí. Ahora, ahora, el paintball. Sí. Por supuesto. O sea, es amor puro. Sí, estoy sudado. Normal que estés sudado, chicos. Con Futuré, una vez estás sudado. ¿Y tú también? Tiene gana de cogerlo y quererlo muchísimo. Con mis padres nunca hemos tenido animales porque es un piso pequeñito y creo que es mejor para un animal tener su espacio y un sitio donde pueda estar tranquilo, pueda correr. Pero he llegado a convivir hasta con nueve gatos en una misma casa. Así que sí, me gustan muchos animales y de hecho los gatos son... En la misma casa. Se llamaba Spronceda333, las oficinas de la LVP. Se llamaban Ulises, Barbie, Iván, MacLeod, Toad. Antes estudié informática, ingeniería del software bilingüe, pero sí que lo dejé por todo este mundillo. ¿Ingeniería del software bilingüe? Internet, el streaming y demás y ahora lo he querido retomar porque tengo un poquito más de tiempo libre y porque considero que es algo importante, no quizá para el futuro, sino para sentirme bien conmigo mismo. Me gusta formarme en los campos y las cosas que me interesan. Escúchame, Reforma, que esto no es una entrevista de trabajo, que no te va a contratar. Que estás mutieso, tío, con un palo en el culo. Tranquilízate, tío. Este comentario me ha sonado un poco a inseguridad por parte de Cheto. Cheto, yo también estaría inseguro, con Future en el otro lado. ¿Qué va? Fall League of Legends, también juego otros videojuegos. De hecho, Apex ha llegado a jugar, Fortnite también. Un montón de videojuegos. Me gustan también mucho los videojuegos de un jugador. El Apex lo tiene instalado, hijoputa. Y el World of Warcraft es el segundo juego al que más tiempo le dedico. El Apex lo tiene instalado, hijoputa. Yo jugué World of Warcraft desde el 2010... No, desde el 2008 hasta el 2016. ¿Eres de la Horda o de la Alianza? Típica pregunta, ¿no? El WoW de su puta madre. Se deja Cheto. Es momento de que nuestro consejero... ¿Qué onda, Ibai? Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, Ibai, bro. Nada, cuéntame. ¿Cómo lo has visto? No, pero yo, después de escucharte, los consejos creía que los ibas a dar tú a mí. Si no te eliges, es una vergüenza. Yo que te conozco personalmente, bueno, ha habido un par de events mínimos. La verdad que el paintball, hombre, no es tampoco... Bueno, el amor es así, ¿no? Te va a elegir. No tengo nada más que decirte, tío. Y ahora vamos a entrar, Cheto, que creo que esta vez Ibai sí que necesita un consejo porque, visto lo visto, la cosa está complicada. Tu actuación es dignísima ya, ahora mismo. Yo, tío, te digo una cosa, son las 12, tengo ganas de irme a Chiringuiti tomando un copazo, tío. Por eso. La verdad que ha estado guay. Yo me lo he pasado muy bien, he conocido a Ligiti, que la seguía, y de verdad, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Y lo que pasa que el Reform me coge el turbo y empieza a leer su Linkedin y mi colega, pues no vea, hace que hacerlo mi compadre. Y está el tío así, con el resto, diciendo si yo hago esto, hago lo otro. Y yo, no te tiro el pisto. Es mentira, te voy... Escúchame una cosa, a lo mejor te elige, eh. Escúchame, eh. Escúchame una cosa, eh. Venga, suerte, crack. Yo creo que te elige, buenas coñas, eh. A ver, a ver. No creo. No, si lo elige, cierro. Te voy a saber qué pasa. No, sigue, sigue, no. Se elige, se le dice y se pone el meme. Me está escuchando. Me está escuchando. Sí, se elige, se le dice y se pone la broma. Ha estado bastante bien. Bueno, pues Natalia, la verdad que esta conversación contigo me ha gustado mucho. Veo que tenemos varias cosas en común. También hay muchas cosas que todavía no conozco de ti y me serviría gustar conociendo. Por lo tanto, me gustaría que me siguieses dando la oportunidad de seguir charlando contigo. Me gusta sobre todo que seas una persona con ambiciones y todo ese tema, la verdad, que me llama bastante la atención. Que hayas estudiado medicina también es algo que, pues eso, creo que ya denota mucho de que eres una persona ambiciosa y que eres una persona también inteligente. Y bueno, pues si encima te gusta World of Warcraft, te gusta todo este mundillo de los videojuegos, pues qué decir. Espero que cuanto a mí te haya resultado agradable, que también te gusten las cosas que he querido compartir contigo y que nos podamos seguir conociendo. Quiero ver el futuro con Tower League. Una pasada. Nada, Cheto. Intenta lo que puedas. No sé, yo la verdad... Yo no sabía. Estás en una posición complicada, así que... No, no, no. Un minuto. Bueno, Lenity, nos hemos conocido un rato. Me lo he pasado muy guay contigo. Hablando en pasado ya. Que no esté como leyendo un teleprompter. Aquí me tienes. Yo creo que tú y yo lo podremos pasar muy bien. Podríamos pasar buenos ratos juntos. Me queda bien, Cheto, es buen chaval. Y no sé, como que somos de culturas distintas y nos dedicamos al mismo, siempre me explica... Cuidado, cuidado, chicos. En mi ámbito y... Cuidado con gana. Cuidado con Asamuas, Jan. No sé. Y ya que me ha dicho que me gustan los electrológicos y que los festivales, estás hablando con un experto y te ayuda casi todos. Así que yo he hecho un máster, tengo un grado superior de festivales. O sea, por la Universidad de... Cuidadito. Y conmigo no te lo vas a pasar mal, de verdad. Chetis. Cheto, lo siento. Me ha parecido súper interesante, me hiciste reír muchísimo. Me interesa mucho Christian. Me interesa mucho que me llama Natalia, siempre me dice Natalia. ¡Oh, Pooh, baby! Es que si no, era un robot. Es sincero en las cosas que me está diciendo. Pienso que es posible que sea un poco nervioso. Sincero, pero si es un robot, reforme, maricón. Cuidado. Te veo el interneto, tío. Un crack. Oye, vuelve en septiembre yo interneto. Muchas gracias, el millón por todo, tío. Me lo pasa súper bien. Un segundo, que quiero hablar contigo un segundo en privado y que te puedas despedir con la gente. Creo que es lo correcto. No, tío, lo ha hecho muy bien. El cabrón le hacía palabras todo el rato, no paraba. Yo digo, bueno, si se que lo tiene preparado el tío, se ha hecho los deberes. Bueno, bastante ha hecho Chetis. O sea, Futuré ha traijardeado mucho. Bueno, chicos, se viene la guerra, el derbi, Barça-Madrid, Werripp contra Futuré. Creo que solo quedan tres candidatos más. Así que... Creo que va a ser increíble. La verdad, me lo estoy pasando bien. No sé qué se está pareciendo, pero me ha molado la idea del millón. Me pone aquí que el siguiente pretendiente se llama Stoney. Significa piedra en inglés, ¿no? Stoney, este es muy guapete. Si lo busqué como ayer en Google y me ponía que era amigo de Megaclub o algo por el estilo. Dos meses ya. Bienvenido, Stoney. Este es muy guapete, este chaval. ¿Eres una persona, cara? ¿Vaga? Qué prensa de pregunta. Siguiente, por favor. ¿Te gusta hacer deporte, Stoney? Deporte, sofá, y es mi deporte favorito. Hola, chicos. Vale. Yo va a venir Canekro, eh, esto. Oh, shit. ¿Me estáis viendo, chicos? Bienvenido, Werlyb Casanubas. Bienvenido. Es que no lo he escuchado, pero… No puede ser. Vas con Werlyb o con Futurer. Vaya duelo, eh. Me parece impresionante la final. Realmente, sí. Qué guapo es, qué guapo es. Señor Werlyb, ¿cómo estás? Werlyb. Hostia, no sé si estoy muteado. Ah, no, no estoy muteado. Yo he hecho esto por él y por ti. ¿Qué tal, Werlyb? No lo he visto porque te conozco y no quiero perderme. Yo vengo aquí a conquistar a Natalia. Entonces, no quiero tonterías. Me conocen como Werlyb, pero soy Jorge. De hecho, prefiero que la gente cercana. Me llame Jorge. Lo veo más… Con más sentimiento. Cuando me dicen Jorge, pienso en mi familia, pienso en Granada, pienso en donde soy yo. Me gusta más Jorge. ¡Vamos, Werlyb! Así que sí, es posible, llámame Jorge. Y bueno, soy conocido por ser pro-player de LoL. Tengo ahora, voy a hacer 23 ahora mismo. Ya sé que pensarás, uy, un poquito pequeño. No, pero es verdad que me gusta… Me gustan las chicas mayores que yo, generalmente. Es decir, he tenido experiencia con mayores y me gusta más porque siento como… Yo llevo mucho tiempo fuera de casa. Me fui con 16 años. Entonces, llevo ya 7 años independizado. Y lo quieras o no, eso te ayuda un poco a madurar y un poquito a… Vamos a hacer algo fuerte. A vivir la vida. Y a enterarte como buena cosa. Es cierto, sí. Yo maduré mucho cuando me mudé de mi casa. Sí, sí, sí. De hecho, yo antes me consideraba muy maduro y una vez te mueves de casa, te mueves en otros terrenos, es cuando te das cuenta de los problemas que tienes que solucionarlos tú. No hay nadie más, no está mamá, no está papá, estás tú. Y creo que eso te hace crecer. Bueno, bueno, bueno. Ha venido a traejar. Ha venido a traejar, chaval. Yo soy pro-player, he sido bastante o soy bastante conocido en España. De hecho, soy la persona que más ha ganado en España. Bien. En la liga española, he competido por toda Europa. De hecho, he vivido fuera en Alemania tres años. So, we can always talk in English in the future. That's a good thing. Oh, that's perfect. Let's go, baby. Let's go, baby. Not that good sometimes. No, 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 it's great. Pero vamos a seguir en español porque hay gente que no entiende. Y nada, actualmente, este split está ahora mismo esta temporada. No estoy compitiendo por motivos que, bueno, no puedo contar aquí en público, luego seguiré este cuento en privado. Pero... Pero bueno, ahora me dedico mucho en el mundo de streaming, sobre todo jugando al LoL, pero también un poco enfocado en un poco lo que se ponga adelante, ¿no? El Just Chat y me gusta mucho, algún otro juego. Me considero una persona, sobre todo, o eso espero, muy graciosa o que intenta, intenta que te lo pases bien. Pero al mismo tiempo creo que es muy serio y muy maduro cuando hace falta. Joder, güey. Y nada, dime que si tienes alguna pregunta o alguna inquietud o algo. Me interesa que tienes mucho carisma, me gusta eso mucho de las personas porque me considero una persona muy carismática y me gusta... que pillino está igual. Me conecto más con personas que son carismáticas también. No como tú. Tú puedes ser... Me parece. Tengo que decirte que me pareces guapísima, que no te ha dicho nadie y que sepas que eres muy guapa. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Pero qué? Yo te quiero preguntar, Natalia, porque tú nos has preguntado a casi todos cómo sería nuestra cita ideal, pero yo quiero preguntarte a ti cómo sería tu cita ideal o por ejemplo, ¿a dónde llevarías tú una persona? A ver, ¿cómo puedo aplicar? Soy una persona muy sencilla, la verdad. No... Me gusta ir a lugares... O sea, de vez en cuando me gusta ir a lugares... Eh... No te lo ha dicho nadie. Te lo ha dicho, ¿eh? Caros, costosos. Caros, costosos, pero prefiero algo más relajado donde pueda hablar con alguien y como que no haya una sensación de que es algo serio porque no me gustan las citas serias. Yo también te quería preguntar, Natalia, porque has comentado todo el tema de viajar y yo, por ejemplo, he viajado mucho, he ido por toda Europa, he ido a Corea, por ejemplo, he estado en Estados Unidos y de países así de habla hispana en muchos sitios de Estados Unidos. Tirando medallitas de... ¿Cómo te llevé yo, hijo de la gran puta? Quería que me contas un poco si, por ejemplo, yo fuese a Colombia que me tuvieses que enseñar qué cosas sí o sí hay que ver en Colombia si vas una semana por la próxima. ¿Qué? Bueno, yo soy de una ciudad de Colombia que se llama Cali y Cali es un poquito feo, no te recomendaría ir a la ciudad donde yo nací. Bogotá es la capital y tiene mucha historia y cosas lindas también. Bogotá es una ciudad bonita. San Andrés y Santa Marta tienen bonito mar. Yo te quiero hacer una pregunta porque imagínate que esto funcionara. Imagínate que tenemos una cita. Yo quiero saber tú qué piensas que aportarás en una relación porque, no sé tú, te veo con pinta de ser parecida a mí en ese aspecto y yo, por ejemplo, es verdad que a lo mejor algo puntual no me importa tanto, pero yo soy muy... a lo mejor demasiado exigente y me gustaría saber tú, por ejemplo, qué consideras que traes en una relación o qué consideras que son tus puntos fuertes como persona. A ver cómo sale esto, no sé. Esa es buena pregunta. Soy una persona muy espontánea, entonces, soy el tipo de persona que nunca vas a dejar de conocer porque yo ni siquiera me conozco. O sea, lo que me gusta hoy no me va a gustar mañana, entonces, es como un emotional rollercoaster. Es emotional rollercoaster. Si estás preparado para un emotional rollercoaster, ven a mí. Yo estoy preparado, eh. Pero, Wally, yo te quería hacer una pregunta a ti y es que yo hasta donde esté porque te conozco hace mucho, tú no tienes ninguna influencia en relaciones. Eres una persona que... ¡Qué feo! ¡Qué feo! No, chicos, esto no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Amigas en ese camino! ¡No, no, no, no! Claro, efectivamente. Y no de falta razón a mi amigo Cristian. ¿Quién quieres? La cosa está a esa misma. Yo creo como tú al contrario. Tú, por ejemplo, o otras personas tienen muchas relaciones, ¿no? Están en una relación y saltan a otra y saltan a otra. Para mí eso es algo negativo, mi opinión personal. ¡El combate! Yo solo he tenido una, porque como me lo dices a mí personalmente... Ah, no, 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 no. Yo digo porque hay gente que... Ya sabéis, hay gente que tiene muchas relaciones. Pero yo, por ejemplo, creo que eso es algo negativo. Creo que es importante saber estar a gusto contigo mismo. Es decir, pero yo no necesito a nadie para ser feliz o para lograr mis objetivos. Pero vas loco. Joder. Ok. Entiendo, la verdad. Soy un poco desprecia. ¡Ah! ¿Qué gesto tan feo? No me gusta. Y tiempo. Ha acabado ya. Lo siento. He querido dejar que la conversación llegara a la final, pero ha llegado el momento de que Ibai... Entramos tuyo, crack. Qué duro es esto, eh. Ahora entraré en directo, tío. Parece que estamos reaccionando, pero no. Es que somos parte del programa. Es duro. Sensaciones. Si te fuese. Eh... Sensaciones, fantástico, tío. Brutal, brutal. Fuera te hemos visto increíble. No... Estoy aquí con Antonio, eh. Estoy aquí con... Grande, coño, grande. Que sepáis que me he echado... Mi padre, tío. Me he echado una copilla. Me he echado una copilla antes de entrar aquí al ring para ir como partidos oficiales, coño. Tío, me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. Nada que decirte. Te hemos visto fresco, rápido, atento, regateador, defensivamente bien, físicamente bien, cero protestas hábitos. Genial, genial, de verdad. Fantástico. Nos ha encantado, tío. Simplemente sigue igual, tío. Nos ha encantado. Muy buen camino, tío. Nos ha encantado. Desde aquí damos el 10. Desde... Sí. Shaquille O'Neal en el concurso de mates saco el 10. Muy bien. Suerte, crack. Ibai Moquina. Vamos a hacer entrar a Future, que probablemente agradezca muchísimo el consejo de Ibai. A ver, Future, te veo con posibilidades. Creo que has hecho una jugarreta de tirar, de sacar algo personal. No nos ha gustado. Desde el palco, no nos ha gustado nada. Wearlip ha hecho un buen comeback ahí, tío. Future, sé tú mismo, tío. No hables de Wearlip, habla de ti. Suelta a los dos. Abrazo, cracks. Muchísimas gracias, Ibai, por los consejos. Vamos a ver si los participantes consiguen utilizarlos o qué sé yo. Ya estamos. Ibai ha hecho todo lo que ha podido. Realmente, esta es una batalla de titanes como ninguna otra. Y la verdad es que estoy emocionado por ver qué decide Alinity porque yo realmente no sabría por qué lado decantarme. Dale, Wearlip, tienes un minuto. Perfecto, me sobra, me sobra tiempo. Natalia, que bueno, han sido 10 minutos, no es mucho para conocerte ni para que tú me conozcas. Soy mucho más que obviamente 10 minutos también. Y nada, decirte que yo primero ni he elegido ni dinero ni lo otro ni lo que es fuera porque no sé, se me ha olvidado. Pero bueno, que si vamos a una cita, vamos a hacer el guay. Yo no quiero la otra opción. Y nada, y decirte de mí, pues yo creo que un poco has visto como soy, ¿no? Ya, pues algo habrás visto. Yo, por ejemplo, no soy como Christian que tiene que ir a atacar al otro. Yo, por ejemplo, prefiero hablar bien de mí mismo, y si te gusto, pues te gusto y si no, pues mira, pues habrá otra que te guste. Y ya está. Yo no voy a hablar mal de un compañero y de un amigo. Así que nada, espero que al menos te hayas divertido, que te hayas reído y que me encantaría contigo una cita. Así que tú decides. Y ahora es el turno de Futuré, por ahora imbatido. Vamos a ver qué tienes que hacer en estos 60 segundos que empiezan ahora. Bueno, pues ya llevamos 30 minutos de cita, Natalia. De momento, la verdad que me lo estoy pasando muy bien contigo. Todas las cosas que descubro de ti me interesan cada vez más. Lógicamente, también, como tú dices, lo primero por lo que a todo el mundo nos atreve a alguien es por los ojos y ese ya lo habías cumplido. Y bueno, todo el tema de la piquilla con Werly, pues porque somos amigos, nos conocemos de hace mucho. También por eso he dejado que él hable un poquito más porque conmigo creo que habías tenido tiempo para ver que tenemos muchas cosas en común, muchos intereses. Me gusta mucho sobre todo lo que has dicho de viajar. A mí me gusta viajar, me gusta también viajar muchísimo solo y creo que Sería es una compañera de viaje muy buena si nos conocemos y las cosas van saliendo como queremos. Y bueno, a pesar de que te he contado muchas cosas, todavía tengo muchas más que contarte. Estoy muy interesado en todo lo que me tienes que contar y en todo lo que te estaba preguntando. Así que yo estaría encantado de que me dieses otra cita más que tener otros 10 minutos para conocernos porque estoy muy interesado. Soy yo a Futuré, apuesta a Futuré. Gana a Futuré. Muchísimas gracias a Futuré. Pero Werlyb con dos años más. Muy buen speech por parte de los dos, pero independientemente de esto, quien tiene la última palabra es Alinity. Así que ¿qué tienes que decir? No voy a poder ser objetivo. Ok, me ponen en un lugar muy difícil en este momento. Creo que quiero hablar con, ¿cómo se llama? ¿Bailamos? ¿Con Ibai? Bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Ok, let's go. Me he pasado nervioso, coño. Me he pasado nervioso, coño. Vale, vale, vale. Hostia. Perdona. Vamos a ver si Ibai le da por desmutearse. Perdona, perdona, perdona. Ibai tiene una capacidad. Ok, Ibai a la señorita Alinity. Sí, lo sé, pero es que como ha dicho que me llamo Bailamos, pues me he puesto a bailar, coño, para seguir el pie del este. Que es que yo tardo en cambiar de escena, voy rápido, pero es que no puedo ir más rápido. O sea, es lo que hay. Estoy también... Te voy a decir dónde está mi corazón en este momento y qué estoy pensando. Sí, sí, explícame, explícame. Me parece que Christian, lo que dijo de Jorge, de que es un poquito picaflor. Tengo dos puntos de vista. El primero, me molesta un poquito que haya dicho eso, pero al mismo tiempo me parece que me quiere decir que él es más serio. Sí. A ver, yo, sinceramente, hablándote con el corazón, los dos son bastante picaflores en general. O sea, todas las flores están picadas por los dos. Yo, si veo a una chica en redes sociales, el follow de estos dos lo tienen. Repito, repito. Quiero ser sincera con ella porque sí que siento que... Mira, no, pero ¿sabes qué? Sí, sí. Y lo que te iba a decir no es un problema para mí para nada porque yo también pues he estado soltera por mucho tiempo y he sido un poquito, pues, o sea, si alguien me quiere, pues me quiere y si no, no me importa, la verdad. No soy un poquito como celosa de que me vaya a molestar de que estén siguiendo otras personas en las redes sociales. Pero me parece que Cristian es como un poquito serio, como que quiere una relación muy seria y como me da la impresión de que Jorge... Claro, o sea, realmente tú me estás dando la respuesta ya, ¿no? Que realmente... Sí. Pienso, ¿no? Por lo que te estoy entendiendo. Sí, no sé, o sea, me parece que tengo mucho en común con Cristian, pero Jorge me parece como tengo más que conocer, o sea, quiero conocerlo más, ¿me entiendes? Yo, según te escucho, parece que lo tienes claro porque Werlyb me da la sensación de que tienes... Bueno, Jorge, tienes curiosidad por seguir conociéndole más, ¿no? Yo te veo que lo tienes claro, la verdad. Yo, desde aquí, no te puedo decir con quién me quedaría porque es muy complicado. Bueno, y fue el primero que me dijo que le parezco atractiva y eso me gustó, la verdad. Lo tienes muy claro, ya está. Lo tienes muy claro. Adelante, adelante, crack, venga. Dale, pues. Muchísimas gracias, Ibai. Os voy a dar unos últimos 20 segundos a cada uno por si le podéis acabar de cambiar de opinión o cualquier cosa, así que 20 segundos cada uno. Tiene que ser algo rápido. Primero, Werlyb mismo. Vamos a ver, empezó yo antes, que empiece Christian, que yo quiero acabar. Ok, una persona elegante, eso te da puntos. Dale, Christian. Bueno, pues yo no tengo ningún problema en empezar. Nada, sé que es un poco hándicap el hecho de que nosotros íbamos aquí ya más tiempo hablando porque parece como que no tenemos tanta curiosidad o no hay ese primer impacto, pero nada, decirte que a mí me has atraído mucho, no solo físicamente, sino que también con todas las cosas que me has contado y que por mi parte yo estoy encantado de seguir conociéndote y nada, simplemente esperar que me des la oportunidad y si no, pues bueno, quizás sea en el futuro, quién sabe. Muchísimas gracias, Christian, por esta intervención. Werlyb, tienes otros 20 segundos que empiezan ya. Pues Natalia, yo no pienso que sea un hándicap, tener contigo dos o tres citas, para mí 10 minutos es muy poco tiempo y si te he gustado algo, si te ha atraído algo en 10 minutos, pues yo creo que en una noche será mucho mejor. Así que nada, yo solo te voy a pedir que si me dijes a mí que sea porque te atraiga y te guste algo, obviamente, los hemos conocido poco, pero eso, que nada, que digas a quien tú creas mejor y digas a quien le digas la verdad que tienes a dos partidazos. Muchísimas gracias, Werlyb, Casanovas, Aline, ¿cuál es tu edición final? No me haces a mí la culpa, hombre. Voy a escoger a Jorge. Perro sarnoso. ¿Cómo has sabido? Perro sarnoso. Caleta afuera. Ok, ok, pues... Futuro de todo el rato, me encanta la naturaleza, los animales, cuido las ardillas y el hijo de otro dice perro sarnoso. O sea, perro sarnoso, ¿sabes? El formato me sirva, tengo ganas ya de ver incluso los siguientes programas donde yo no esté participando para ver un poco cómo evoluciona y ha sido muy buena, tío, yo me lo paso muy bien. Y último comentario sobre la ronda, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que Werlyb ha ganado justamente o ha usado tácticas un poco leales? No, no, yo creo que Werlyb es un titán, además es un duelo que ya cuando éramos un poco más jóvenes se ha podido dar en alguna discoteca sé de sobra que Werlyb va a hacer muy bien y si ella le prefiere a él pues por mí perfecto, vamos, no estoy ganando yo pero está ganando un amigo y nada, gracias por la invitación, creo que lo ha hecho además totalmente limpio, lo ha hecho muy bien, lo único, creo que como que el venir después y generar curiosidad le da un poquito ahí de ventaja, pero bueno, yo también podía haber trabajado más mis minutos y nada, pues eso, gracias por la invitación y me quedaré a ver el futuro. Un aplauso para Cristian. Maravilloso, que vaya muy bien, buena suerte. Si gana Tiparraco, regalo que lindo subs al instante. Y a nuestro último invitado para esta primera edición del programa de El Mi Love y nada, bienvenido a Tiparraco, disfruta de lo que te queda. ¡Macho! ¿Esto qué es? Es una broma. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué tal, señor Tiparraco? ¿Cómo estamos? Buenas, hola. Se acaba de levantar la siesta, eso es mejor. Un placer, Natalia, un placer conocerte. Cuidado, no perjudiremos con apariencia física. No, hombre, no, que es un cabrón. ¿Cómo voy a tener 52? Tengo 28 años. ¡28 años! ¡Una polla! Soy una persona tranquila, aventurera y muy amiga de mis amigos. Me da la impresión de que eres un poquito espiritual. Sí. Bueno, espiritual. Sí que... Te he dicho que tengo 28 años, es mentira, ¿vale? Te lo voy a reconocer ya porque no podemos empezar nuestra relación con una mentira. Tengo 36 años. Ah, que tiene 36 años. ¿Vale? Ok, no está mal. Para nada. Por eso que ahí se nota la experiencia de vida. Ah, que tiene 36 años. Soy una persona ya un poco mayor. Me molesta un poco. Todos los invitados juegan con el físico, que van así como de guapetes, de gimnasio, así como muy chulitos, muy cachas. y la primera impresión está bien, pero a las personas hay que conocerlas un poco más y me habría gustado empezar desde la primera ronda porque estoy seguro de que estaría aquí ahora mismo donde estoy, aunque juegue con ventaja ahora mismo. Eres muy grande, tiparraco. Podría haberlo hecho completamente igual. Eres muy grande, tiparraco. Tengo un regalo. Qué bueno. Tengo un regalo para ti. Cuidado, cuidado. Este puede ser. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quieres que te lo enseñe? Cuidado con la sorpresa. Tengo miedo. Dale, enséñamelo. Tengo miedo, ¿eh? Te he hecho un dibujo. Salimos tú y yo aquí, ¿vale? Esta es nuestra casa, la casa de nuestros sueños, el sol, un prado muy verde, muy aventurero todo, ¿sabes? ¡Juega el baloncesto! ¡Juega el baloncesto! ¡Juega el baloncesto! ¡Y tienes cuatro triplets! Creo que es la única vez en todo el programa que te ha reído de forma sincera. Y esto me encanta. A esto le está diciendo que ha fingido. ¿Cómo sabes que me ha reído de forma sincera? Hombre, te he visto en los ojos eso se nota, Natalia. Mi pregunta es, ¿tú crees cualquier relación que salga, sea con Tiparraco o conmigo, ¿crees que es posible, teniendo en cuenta que ambos somos de España? Es decir, ¿cómo lo verías? ¿Habría, obviamente, que alguien juntarse? ¿Tú venir para acá sería difícil? Disculpa, Jorge, perdona. Creo que el amor surge. Primero habrá que conocerse vía telemática y luego ya pues se queda. Las citas no se pueden forzar, el amor surge y fluye como el agua. Obviamente. El amor que tú cuentas de película y de cuentos está muy bien y que quedas muy guay, pero también hay que ser realistas y hay que ser prácticos, románticos, pero no me considero tonto. Estoy de acuerdo, el amor idílico yo creo que tampoco existe, pero tampoco se pueden forzar las situaciones. Si tú ganas en este caso, que no creo, y tienes que quedar con ella, pues primero tendrás que conocerla pues escribiendo, hablando un poco con ella, conociéndola. no se puede conocer a una persona en 10 minutos ni enamorarte de ella en 10 minutos. Hay que relajarse un poquito. Lo que yo digo, hay que conocerse. Pero al mismo tiempo me interesa que sabes que pues si no hay futuro... Y tiempo, señores. Ha acabado. Vale. En esta ronda creo necesario de que Ibai no solamente dé algún consejo a nuestros pretendientes, sino también creo que no estará nada mal de que le ayude a aclararse un poco a Linity a la hora de escoger. Entramos. Hola, buenas. ¿Cómo estás viendo esta ronda final? Bien, muy bien. Muy bien. La verdad que me lo he pasado muy bien. La verdad, creo que está siendo muy divertido, sobre todo, que es lo importante. Hola, Tiparraco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cuéntame, cuéntame, dame algún consejo porque creo que estoy siguiendo muy lanzado. Puede ser. A mí me ha gustado que le recordases a Werlyb que, oye, hay que tener calma y que tampoco hay que pensar ahora ya en oye, ¿tú vienes o voy yo? Bueno, ya vais hablando media hora. Werlyb es un rival fuerte. Sois dos perfiles muy diferentes. Yo igualmente, si fuese tú, tiraría por lo que mejor tienes, que es, joder, la experiencia, habrás tenido muchas relaciones, has vivido mucha vida, muchas historias, muchos trabajos. Tú tienes que ser un tipo muy interesante solo por edad. Yo no estoy para tonterías, esta es mi vida, he tenido una vida acojonante y no intentaría entrar en el terreno de Werlyb porque sois dos perfiles muy diferentes. Gracias. Voy a tirar por ahí. Muchas gracias, Ibai, y buena suerte, Tiparraco. Que entre el próximo concursante, en este caso, el señor Werlyb. Te he visto un poquito más desconcentrado, Werlyb, no me ha gustado porque creo que has infravalorado al rival, en mi opinión. Tú eres, claro, favorito, ¿vale? Pero aquí hay algo que juega en tu contra y es que sois dos perfiles tan diferentes que si esta señora ahora quiere salir con un señor de 52 años, claro, tú estás fuera porque tienes 30 menos, ¿me entiendes? Entonces tienes que tener cuidado. Simplemente, el único consejo que te daría es no te confíes a pesar de que estás jugando con tal vez sigtas de Cuaresma. Calma, calma porque no ha acabado el partido, ¿vale, crack? Un abrazo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias y buena suerte, Werlyb. Creo que estaría muy bien darle una oportunidad a Linity de recibir un último consejo de Ibai. Bueno, a ver, yo creo que tú tienes ya información suficiente de los dos para tomar una decisión. Creo que, como has podido ver, son dos perfiles totalmente diferentes a nivel de edad, a nivel de lo que probablemente busquen en la vida. Entonces tú ya ahí decide, ¿no? ¿Te gusta una persona un poquito más mayor con la vida más hecha? ¿Alguien más joven con una vida todavía más por vivir? Yo no sé lo que tú buscas realmente. No sé si tú te quedas mucho en el aspecto físico o si realmente les quieres conocer de verdad. Pero creo que esta decisión es muy personal tuya porque son dos personas que no tienen absolutamente nada que ver. No, si tienes razón lo que dices de la experiencia y la edad, me atrae una persona que tenga más experiencia. Creo que él de pronto tiene mucha experiencia para mí. Creo que necesita alguien con experiencia pero que todavía tenga como un camino por recorrer, para recorrer juntos. Ok, muchas gracias, Ibai. ¿Qué te puede llevar a jugar a la petanca con la maestría que lo haría Tiparraco? Dicho esto, vamos a ver a nuestros invitados y a tomar la decisión. No entendí nada de lo que dijiste, de la petanca y que el tipo acá... ¿Qué? ¿Cómo que el tipo acá? Tiparraco es el señor mayor. A ver, petanca... No recuerdo ni su nombre. ¡No! 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 ¿Cómo voy a que arreglarle? No saben ni cómo se llama. Podría ponerte cuadros muy bonitos. La última ronda, el último minuto de tiempo que tenéis y buena suerte los dos. Tiparraco, adelante. Es un minuto muy valioso, sí que es verdad que tengo ventaja porque soy el último, pero ahora ya fuera de coñas, hemos estado un poco de cachondeo. Esto no deja de ser un juego y te vengo a proponer, Natalia, que si me eliges como ganador, el host es para ti. Para ti te lo cedo y nos conoceremos y tú me invitas a tomar algo una vez que nos conozcamos en persona. ¿De acuerdo? Más sincero no puedo ser. Me sobra el tiempo. ¡Hostia! 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 ¡La carta legendaria de Julio! Bueno, ya lo entro yo en la boda. Te hosteo yo con 50 tribunas. Y esto la verdad ha sido una buena oferta y encima se la ha visto una persona muy sincera a la hora de decir eso. Yo tengo que decir que yo lo veo como algo negativo. Es decir, yo si tú quieres, Natalia, estar conmigo... Ha empezado tu mito. Vale. ¿Tú quieres conmigo una cita? La tenemos. Yo encantado. Me ha asustado mucho. Atractiva. Interesante. Aparte, se le ve con pinta de tener bastante humor, aunque creo que hoy no has podido enseñarlo. Pero, obviamente, a mí te he dicho que quiero contigo la cita. Entonces, si tú quieres el host, te daría el host. A mí eso me da igual. No te aburras mucho, Tiparraco, que en cinco minutos va a estar ahí, en ese sillón, acostado así durmiendo. Así que tranquilo. Y nada, que simplemente eso, que yo no tengo que ofrecerte algo para que vengas conmigo, pero eso es un poco, en mi opinión, mental de perdedor. Si quieres conocerme, yo quiero, así que di que sí, por favor. Y si no, pues suerte con este host de Tiparraco y segurísimo que tenéis muchísimo éxito en la vida. Yo quiero conocerla ante todo, creo que has malinterpretado mis palabras. Dime la persona que creas que debería ganar esta primera edición de El Mi Love por privado. ¿Te imaginas? Y... Con el Tiparraco y el viej... Y la anunciaremos dentro de una situación de tensión y emoción. Dime que te te puede dar, lo que voy a ver. Me quedo con el viejécito, definitivamente sí. Y el ganador es... Jorge Casanovas Muérli. ¡Felicidades, tío! ¡Felicidades, tío! ¡Felicidades, tío! Enhorabuena. Bueno, de todas formas, Natalia, te lo guardo, ¿vale? Te lo regalaré. Listo. Me ha dolido en el corazón, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Te vas a decir que has tenido tres horas para dibujar eso. Ya, me ha costado mucho. No, es que me ha costado mucho no sé dibujar. Me ha costado dos horas o por ahí. Mira, está con dibujos y todo. Esto es lamentable. Es la hostia. Esto es lamentable. Hostia, puta. Esto es una pasada. Una virgen. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Me ha encantado. Me lo he pasado bien desde el minuto uno. Muy entretenido, muy divertido y un placer participar. Ha sido la hostia. Me ha encantado. Muy divertido, chicos. La verdad. Me ha molado el millón y la gente que ha participado. Muy bien, señor. Muy divertido, eh. Hasta luego, cabrón. Gracias por seguir los 54.000 viewers, eh. Chao. ¿Os ha molado mi actuación? ¿Cómo me veis de árbitro, chicos? ¿Cómo me veis de asesor de la moda? Con nuestra pareja. Es la primera vez que lo hago, eh. Queda lo más importante. El señor Werlyb Jorge Casanovas. La verdad, no sé cuál es el orden del nombre. Ha escogido… ¿Sí? Hostia puta. Ha escogido… Host. Ha escogido host. ¿Cómo? ¿Nos lo habíamos creído todos? No, no, no. Yo no he cogido nada. No. Yo no he escogido nada. Enséñame las pruebas visuales. Yo no he cogido nada. Yo quiero la prueba. ¿Has escogido, lo escogiste por Twitter cuando dijiste de participar? Coño, pero Twitter… Ahora que hay con opción, no quiero. No, no, no. ¡Trégame al viejecito! ¡Que lo quiero volver a conocer, papá! ¿Y por qué no pillas el host y todos vamos en una cita? Un pareciero tiene que ser… Me parece bien. Vale. Joder, es que es inteligente y todo. Impresionante. Al final, esto ha acabado como algo muy, muy, muy bonito. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, la verdad. A esta iniciativa que me ha invitado el Millor. Venía con un poco, la verdad, de respeto porque nunca he hecho esto y sé que a mucha gente le parece muy rollo Next, muy rollo 3-5, muy rollo tal, pero bueno, creo que al final estamos aquí para entretener y para pasarlo bien y yo me lo he pasado increíble y al final, pues básicamente, para pasarlo bien y no creo que haya otro motivo. Yo la verdad que la chica no la conocía, no sé qué tipo de polémicas tiene, qué hace con los gatos, qué hace con los perros. He venido sobre todo por Werlyb y por Reven porque Werlyb trabajará con nosotros y Reven ya trabaja y entonces son muy gay amigos míos y creo que ha estado divertido.